Hoy quería contarles que es un día muy especial para mí y para todos nosotros. Escandalosa derrota de la selección argentina ante España. ¡Qué baile! El libro que va a sacar San Paolo se llama Latidos. Bueno, hoy no había nada, porque esta selección se comió, bueno, seis. Nos bailaron de una manera impresionante. Una vergüenza lo de la selección. Mirá que a mí no me gusta el fútbol. Un papelón nacional. Hay una crisis total de personalidad, hay una crisis total futbolística. No se hagan los boludos con el 6 a 1, que fue el dato del menor dato. No me hace falta esta goleada a mí para saber que si insistimos con el club de amigos estamos fritos. ¡Andate, forro! ¡Andate, sorete! ¡Cagón! Olor a caquita. ¡Cagón, San Paoli, cagón! Se debe todavía ni siquiera limpiar la bombacha. ¡Ocho millones por mes ganás, hijo de puta! ¡Boludo, corazón en pecho, por mes! Si cobra esa guita, a ver, labura San Paoli. Endiozamos a los inútiles. Nosotros tenemos una predisposición para endiozar a los pelotudos. Del primer tiempo que para mí fue increíble de Argentina. Yo sí, claro que fue increíble. Fue increíble lo mal que jugó. Nos pasó que... España nos agarró atacando un poco con mucho vértigo y un poco de desorden. ¡Dejate de joderlo! ¡Bailaron desde el primer minuto hasta el último ento del partido! Cuando yo decía que hay que ponerlo de director técnico a Caruso Lombardi en la selección, todos se cagaban de risa. Una vergüenza lo de la selección. Mirá que a mí no me gusta el fútbol. Hace poco vos te contaste con San Paoli, ¿no? Circunstancialmente. Sí. ¿Y qué fue lo que le dijiste? Le dije tres o cuatro cosas puntuales y me dijo que quería comer conmigo. Y yo la verdad le dije, mirá, no voy a desayunar porque no queda bien. A mí todos los clubes me llaman cuando tienen los problemas con Azor al cuello. Mirá, con todo lo que he dirigido yo, esto es Disney. Adianchi y seguimos con el programa. ¡Suscríbete al canal! Es un escándalo. Sí, Pablo Dugan, último momento, por favor. Un hecho grave, otra vez un jugador de Boca envuelto en un escándalo policial. Walter Bou, de él se trata. Es Bou. Pasó que hubo una pelea porque tenían la música muy fuerte. Una mujer con su hija fueron a reclamar. La mujer de Bou, el suegro de Bou, la suegra de Bou, la agarraron a trompadas. Estamos en comunicación telefónica con José Costa. Es el fiscal de la causa Walter Bou, que acaban de explicar recién, muy bien, Pablo Dugan. La única referencia a Bou que nosotros tenemos en la denuncia es que estas mujeres serían familiares de Bou. No, pero Bou intervino, doctor, también entiendo que Bou sujetaba a su marido para que las mujeres le pudieran seguir pegando a ella y a su hija. Esa es la declaración. No lo dice en la denuncia. Pero no, Bou no está mencionado en la causa. Chicos, ¿por qué lo involucra a Bou? ¿Por qué le evoca? Sí, sí, te explico, Chiche, te explico, Chiche. No, no, no está en la denuncia. Hablamos con la damnificada. ¿Qué damnificada? Bueno, sacá la damnificada. ¿Qué quiere decir? Si en la causa no está. Dice que no está en la denuncia el fiscal. Perdóname por hacer periodismo e ir un poquito más lejos de la denuncia. Te acaba de explicar el fiscal que no está en la causa. Si no está en la causa, no existe. ¿Vos, abogado? Ay, se cortó, pero qué, pero... Que no esté denunciado. No puede creerlo esto. Inventan otra realidad. No, no estamos inventando nada. Pero sí, te está diciendo el fiscal que no está en la causa. Vos sos abogado, lo que no está en la causa no existe. Dugan, qué pelotudo que sos. Si no es fácil ensuciar a la gente. No, no, no estamos ensuciando a nadie. Esto lo dice la denunciante. Estás diciendo vos, otro jugador de Boca me tiene un caso de violencia y no está el fiscal, acaba de decir que no está vos en la causa. Dugan, Dugan, qué pelotudo que sos. Sigue la polémica. Vos lo conocés a Diego muchísimo. ¿Crees que va a ir al casamiento de Dalma? ¿Diego se va a personar en el casamiento de Dalma? ¿Yo como lo conozco? Yo creo que sí. Y lo tiene que hacer. ¿Eh? Yo lo que pienso es que está peleando internamente con él mismo, ¿no? Digo, a ver, si yo voy me peleo con esta persona. Y si no voy, me peleo con mi hija. ¡Ay, no! Y la otra, imaginate que es un pájaro carpintero que le está pipipipipi en la cabeza. Dalma, Dalma. No. Claudia. No, la que está en tu hogar. Rocío, no la nombrás, ¿eh? A Rose. Creo que Rocío no quiere que vaya. No, es mentira. Es una guerra de poderes también, ¿no? A ver quién puede más con el papá o con Diego o con quien sea, ¿no? Con la pareja. La Flía. Mirá esto. La Flía. No puede morir, moriré yo con ti. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame el fuego, 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 dame el fuego de tu amor. ¡Túbal, darte! ¡Ay, cómo talerá! La noche. ¡Canta de los papás! Tu boca, tu boca. Tu boca. San Luis Juan. ¡Es peligroso! ¡Esa furia loca! ¡Sandra es mi vida! Rosa, Rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza y mientras tanto yo agonizo por ti. ¡Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quiera!